Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bien, 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 bienvenidos a la información. Pues, dicen que tienen miedo, que porque se enferman, que porque los juicios mediáticos, la justicia en México. Ocho mil cuatrocientos noventa pesos, ocho mil quinientos pesos. La sanción para Eduardo León Trawitz, uno de los principales implicados en la denuncia de Huachicoleo, que presentó en su momento la Fiscalía General de la República. Tocaba que se presentara este viernes en el reclusorio sur y no fue. Otros tampoco fueron. O sea, como que pueden jugar a las vencidas y les vale madre, ¿Verdad? O sea, pueden hacer lo que les dé su gana. Bueno, pues, mientras estén así las multas, pues, tiene un amparo por treinta mil pesos. Ya los van a multar con ocho mil quinientos. Cuando lo fuerte, lo fuerte de este tema es el huachicoleo. Era el grupo de salvaguarda de los ductos de Pemex, ni más ni menos. Estamos hablando de mucho billete, pero como es el niño consentido de Peña Nieto, el ex escolta principal, su soplanucas durante su periodo como gobernador del Estado de México, pues, todavía no le cae la voladora. La responsable del juicio dijo, nada más les vamos a meter una multa. Después de dos citatorios, en el tercero tiene que ser una orden de presentación, que no de aprehensión, pero sí de presentación, es decir, te presentas o te presentas. Digo, si es que se cumple la ley a cabalidad, de otra forma, pues, no van a acudir y listo. Se van a hacer pendejos y listo. Bueno, algunos quieren hasta demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dígame usted si no anda patas para arriba la justicia mexicana. Que porque lo dieron su nombre, que porque ellos no son, otros que por la presión mediática. Ese es el tema de hoy. Está en ACM Canal 54 con su servidor Albino Córdoba al encargo. Mire, suscripción, suscripción, dedito arriba, campanita y aplánele, púchele. Y desde luego, si es tan amable, reproducir redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo, todo, donde se pueda reproducir. Vamos, vamos, pues, a la información. ¿Qué pasó con este hombre? Ex escolta. Mire usted, multan al general Trawitz, Eduardo León Trawitz, acusado de huachicoleo, por faltar a la audiencia. El ex escolta de Enrique Peña Nieto tendrá que pagar ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos. ¡Qué dineral! Y si se repite, ¿qué van a hacerle? Podría ser llevado a la fuerza ante el juez. Pues eso es lo que, así dice la ley. El general Eduardo León Trawitz, aquí lo tengo la nota. Ex escolta de Enrique Peña Nieto y acusado del presunto delito de robo de combustible huachicoleo en Pemex. No se presentó a la audiencia en el reclusorio sur y la juez de control, María Elena Cardona, lo multó con ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos. Mire qué multa tan fuerte. Quien fuera jefe de la subdirección de salvaguarda estratégica de Pemex, tenía que acudir este viernes al Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio sur, donde le sería notificada la acusación que hizo la Fiscalía General de la República en su contra por presunto huachicoleo. Si el general repite esta acción, podría ser presentado por la fuerza ante el juez e incluso se ordenaría su aprehensión. Ante la ausencia injustificada de Trawitz, la juez estableció prórroga a la audiencia. Fijó como nueva fecha el treinta y uno de mayo. Aunque en principio la audiencia estaba prevista con la comparecencia de veintiuno implicados en la carpeta de investigación, la Fiscalía pidió separar los trabajos judiciales por bloques a fin de enunciar solo una imputación de acuerdo al delito que se está investigando. Conforme a los citados del primer bloque, se llamó a siete miembros de la Sedena implicados en la carpeta de investigación. León Traulix, Cosgaya Cárdenas, Herrera, Arturo Villa, Ociel Aldana y Ramón Márquez. La juzgadora ya había impuesto a Trawitz una garantía de treinta mil pesos y ordenó a la Fiscalía General de la República y juzgados remitan un informe si hay una orden de detención contra Trawitz y al no haberlo, fue por ello que se le negó el amparo que solicitó en su momento. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, le congeló sus cuentas bancarias. En este caso se trata del primer asunto legal en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca castigar a implicados en el robo de combustibles en su cruzada para combatir la corrupción, tratándose de militares que presuntamente robaban y protegían a bandas de huachicoleros y en donde se vincula a León Trawitz, quien fuera jefe de seguridad del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. No, 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 si aquí está, aquí está cómo se pervierte, cómo se prostituye la justicia mexicana en este país donde ya hace falta meter a uno de estos o a todos estos huachicoleros a la cárcel, pinches multitas pedorras de ocho mil quinientos pesos cuando son personajes que se hicieron pues multimillonarios. ¿De dónde le congelan tantas cuentas a un general? Todos están así de machuchones, de ricachones, maldita sea, ya como que hace falta que la fiscalía meta mano dura, caray, estamos de la chingada con estos cabrones. El general, ahí está la información, fue convocada para este 17 de mayo, no se presentaron, la multa de ocho mil, fíjese usted lo que ellos, lo que algunos de estos personajes dijeron para no presentarse a la audiencia, es que hay un una presión mediática, acá tengo la información, acá la tengo esta, fíjese, no, 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 no le autorizaron acudir a la audiencia, además de que dijo que por presión mediática se vio afectado, esta es otra nota y aquí tiene, un militar en activo y estudiante del colegio militar, no se, no presentó un documento que acreditara que no le autorizaron acudir a la audiencia, además que dijo que por presión mediática se vio afectado en el estado de salud de su cliente, eso es lo que dijo su abogado. El abogado de Cárdenas señaló, este es otro, ahorita le doy los nombres, no se me agüita, a ver, aquí está, estos son Eduardo Trauitz, Buencelado Cárdenas, Emilio Cosgaya, Sócrates Herrera, Osiel Aldana, Portugal, Arturo Villadame y Ramón Márquez de Desma, estos debieron presentarse. El abogado de este, Wenceslao Cárdenas, dijo, pues no, mi cliente, el imputado, le avisó que acudiría a la diligencia, pero no sabe qué ocurrió, qué ocurrió, mientras que la defensa de otro, de Sócrates Herrera, presentó una receta médica, pues también sufrió problemas de salud por presión mediática. Y la jueza, aquí tiene el nombre, la jueza de control, María Elena Cardona, resolvió apercibimientos, al general, porque tampoco acudieron sus abogados, es decir, nadie, este ya se peló, a mí se me hace que este ya se nos fue a la chingada, con todo y la hebra, como los mayates, ahí lo tiene, Eduardo León Trauitz, ahí lo tiene, su multa, y mire lo que dicen los involucrados. Por su parte, José Mauricio Ocampo, abogado de Ocial Aldana Castilla, por segunda ocasión, demandó abrir una investigación en contra de Moisés Aguilar, aquí está la nota para que vaya siguiéndola conmigo. Demandó abrir una investigación en contra de Moisés Ángel Merlín Sivaca, por violación a la presunción de inocencia de todos los presuntos implicados en este caso, debido a que dio una declaración a Carmen Aristegui, en la que mencionó los nombres de algunos militares implicados. Sobre este punto, indicó que valoran si interponen una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde enero pasado, durante una conferencia de prensa mañanera, mencionó los nombres de algunos de los militares implicados. En otras palabras, los patos le tiran a las escopetas, o ya de plano está, bueno, sabemos que está prostituida la justicia mexicana, pero estos están tan volados que hasta quieren demandar no sólo a los voceros de la presidencia que dieron estos datos, sino también amenazan con demandar al presidente. Ahí tiene León Trawitz, Eduardo León Trawitz, sopla nunca, escolta, lo hizo general de división sin tener los argumentos ni los méritos, y lo puso a cuidar los ductos de Pemex, pues para que se hiciera multimillonario. Ahora enfrenta cargos por huachicoleo, se le acabó el corrido, está la 4T a todo lo que da, pero estos pinches jueces no la libran, de plano nos juegan el dedo en el hocico. ¿Por qué? Porque, hombre, con tantos elementos ya a disposición para las investigaciones, para presentarlos, ya echen, ya, ya agárrenlos. León Trawitz no se presentó ni sus abogados. Esto indica un desacato total a la autoridad. Es cierto, tiene derecho a otra orden de presentación, pero caray, pues ¿en qué piensan los jueces en este país? Chingada madre, ¿en qué piensan? ¿Qué no ven que el país está urgido de que ya se haga justicia? ¿No ven que es un clamor social, ya que los metan a la cárcel por pinches ratas de combustible, huachicoleros mugrosos? El general, ¿cuáles pinches generales? Son ratas, a las cosas por su nombre, ¿cómo que no? Es que por presión mediática, y cuando estaban mamando el billete del huachicoleo, ¿qué? Cuando estaban protegiendo a los huachicoleros, ¿qué? Cuando ustedes sabían por dónde corría el agua, cuando sabían cuáles eran los ductos que podían ordeñar los huachicoleros, y les llevaban la información, ¿qué? Ahí, ¿qué? Entonces sí, no tenían presión mediática. Claro, con todos los pinches chayoteros al servicio de su patrón Peña Nieto, pues a huevo que estaban libres como el viento. Ahora que les llega el aprecibimiento que se deben presentar a declarar, no van, no se presentan ni sus abogados, los otros quieren demandar a un vocero de la presidencia, y otros estúpidos más quieren demandar al presidente. ¿En qué país nos vamos a convertir presidente? Esto tampoco es democracia, esto parece que se está saliendo de control, a estos huachicoleros hay que meterlos donde tienen que estar, no pueden andar libres, así como Pedro por su casa, bueno, todavía siguen en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ay, por favor, que Luis Cresencio Sandoval se ponga al tiro, no vaya a ser que todavía estén trabajando en los ductos de Pemex, que todavía sean parte de la salvaguarda de los ductos, eso sería todavía una burla mayor. Pero el hecho de que Eduardo León Tráhuiz siga con las cuentas congeladas, quiere decir que no se puede mover el billetote que tiene por ahí, debe tener sus clavos, debe tener sus, ¿cómo le llaman a esas madres que guardan así atastadas de dinero? Pues esos clavos que hacen ahí con sus cajas o cajas fuertes, la chingada, pero guardan buen billete, traen dinero, por eso contratan abogados machuchones, pero no nos vean la cara, hombre, ya no somos el país del año pasado, simplemente dos mil dieciocho a la fecha, somos otro país. Esta cuarta transformación también tiene que ir aparejada a lo que es la justicia. O de otra manera, pues caray, vamos a empezar a dudar todos, y no del presidente, sino de quienes imparten justicia, ya nos tienen hasta la chingada, jueces, jueces de distrito, magistrados, magistrados de circuito, no, no, ahí le paramos, son todos, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A dónde vamos a parar? Diría el Buque, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Pues a que no les finquen finalmente responsabilidades. Estará por ahí dialogando alguien con el fiscal, ¿no? Deja los fiscales, porque con el que no se le acaban es con Santiago Nieto Castillo, y el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, tiene un fuerte compromiso social, no con el presidente, con nosotros los mexicanos, con ustedes, conmigo, con nosotros, con los que queremos que ya se haga justicia en este país, no nos den a tole con el dedo, ya no lo agarramos, ya no lo queremos. Caray, esperemos que esto cambie rápido, y bueno, el tiempo vuela, pero León Trawitz parece que ya voló, ya se pelaría este hijo de la chingada, pues ni lo descarte, porque caras vemos, mañas, pues ya más o menos las conocemos. Está usted en ACM, canal cincuenta y cuatro, su canal, con su amigo, sí, Albino Córdoba, por favor, difunda la información, porque este parece que se anda pelando, Trawitz, agarren lo que es ladrón. Esa es la presunción de la autoridad, aunque están bien arregladitos para que no le hagan de pedo. Maldito sea, o maldita sea esta méndiga impunidad que hay en el país. Está informado de todas maneras, hay que darle buena cara al tiempo. Por favor, suscríbase a este canal y acompáñenme en la próxima charla. Que tenga usted un excelente día. ¿Sale?